El Vino Aquel Oh, vaya noche, aquello fue un auténtico derroche Oh, vaya noche, si no me arrepiento no me lo reproches Nuestra amistad incondicional, espero que no se vaya a terminar Después de tantos años me sabría amar Por aquel desliz que me lo iba a decir Yo que nunca te había visto así Pero sucedió y no siento lo que pasó Oh, vaya noche, aquello fue un auténtico derroche Oh, vaya noche, si no me arrepiento no me lo reproches Sigo aquí, estoy sin vivir No puedo dejar de pensar en ti Desde aquella vez no te vuelvo a ver Fuimos un ya carne, almas gemelas Aún no sé si valió la pena Con esta indecisión espero tu contestación Oh, vaya noche, aquello fue un auténtico derroche Oh, vaya noche, si no me arrepiento no me lo reproches Oh, vaya noche, si no me arrepiento y si a fin te pierdo no me lo reproches Oh, vaya noche, si no me arrepiento no me lo reproches